La entrega de la bandera de la Federación Internacional de Deportes Universitarios a la ciudad kazaja de Almaty ha puesto el punto y final a la Universidad de Invierno de Granada 2015. Un acto que ha tenido lugar en el Palacio de los Deportes de la ciudad andaluza y que ha contado con la participación de varios centenares de espectadores, así como de representantes de los 43 países que han tomado parte en esta cita invernal, que se ha disputado a lo largo de 10 días. La 27ª edición de la Universidad ha contado con la participación de cerca de 2.000 deportistas, que han competido en las 10 disciplinas del programa universitario, que se ha cerrado con la disputa de la final masculina de hockey sobre hielo. En un reñido y emocionante partido, la selección rusa, tradicional dominadora de este deporte, se ha impuesto por 3 goles a 1 a la de Kazajistán. Precisamente Rusia ha sido el primer país en el medallero de esta edición con 56 medallas, seguido de Corea del Sur con 16. Kazajistán ha ocupado la tercera posición con 11 preseas. La antigua capital de Kazajistán, Almaty, será la sede de la próxima edición de estos Juegos Deportivos Universitarios en 2017. La vicealcaldesa de la ciudad, Amanzoloba Zaures, ha dicho que espera que esta próxima cita pueda convertirse en la antesala de unos futuros Juegos Olímpicos de Invierno que aspira a organizar su país. Ahora tenemos en construcción los tres edificios más importantes para la universiada. Un palacio de hielo para 12.000 personas, un segundo palacio de hielo para otras 3.000 y la Villa Olímpica con capacidad para 5.000 deportistas. El presidente de la Federación de Deportes Universitarios de Kazajistán, Kairat Zakir Yamot, ha recordado que Almaty será la primera ciudad de un país de la antigua Unión Soviética que acoja estos Juegos Mundiales Universitarios. Por eso nuestro presidente Nusurtan Nazarbayev y todo el gobierno se lo están tomando muy en serio. Por su parte, el máximo responsable del deporte universitario mundial, Clos Luis Galién, ha agradecido a Granada el hecho de haber abierto su corazón a todo el mundo y ha apostado por un evento de las mismas características dentro de dos años en Almaty.